He tenido que estar tres meses sin verte para comprender lo mucho que te quiero. Hola, Cete Soriano, mi querido amigo. Soy el director que te trajo a este país para que hicieras una película que estuve en la vida. Espera, no. Y te voy a recordar unas frases que decía, que te dije, o que decía, en un diario que escribí rodando la película. Y decía esto. Hoy se ha producido una de esas reacciones espontáneas en el equipo de filmación que me ha emocionado. Ha sido al terminar una escena Cete Soriano. Todo el equipo, como impulsado por un resorte, ha aplaudido cálidamente la interpretación de Cete. Se trataba de una de las escenas posiblemente más emocionantes de la película. Es aquella en la que Paulino, el doble, al ver los maniquíes de Franco, se da cuenta de que él es un maniquí más y se echa a llorar. Pregunté a Pepe si quería que le pusiéramos lágrimas y me dijo que no, que no las precisaba. Y ahí lloraría de verdad. Y así ha sido. Cuando Saza se le acerca y le da el cigarrillo, Pepe, haciendo unos cucheros de niño pequeño, se ha echado a llorar. Ha sido un momento muy emotivo, acrecentado por el aplauso espontáneo del equipo. Evidentemente, cosa que ya intuí al ver los vídeos de Pepe Soriano, el argentino es un gran actor. Está dándole una humanidad y un patetismo a su personaje incomparables. Tiene un aire de niño desvalido, un poco chaplinesco, que me gusta mucho. Estoy muy contento de haber acertado en su elección. ¡En tu elección, mi querido Pepe Soriano! A ver, ¿cuándo te animas? Si vienes aquí y hacemos otra película, ¿eh? Yo creo que debías animarte. Ya sé que estás trabajando ahora en Buenos Aires y si no vienes tú voy a tener que ir yo. Bueno, ya sabes que se requiere. Un fuerte abrazo. Ahora me di cuenta que me había acostumbrado a tus cosas, a tus manías. Y las echo de menos. Hola, José. Soy Chus, ¿te acuerdas? Me cuentan que te estás metiendo en una tarea preciosa que felicito. Siempre recordaré, Pepe, aquella maravillosa película que dirigió Antonio Mercero. Mi personaje era la esposa del doble de Franco y ese falso Franco eras tú. Te mando muchos tironcillos de oreja, como los que me enviabas tú cuando visitabas minas o inaugurabas pantanos y hacías cosas así. Yo acuerdaba en cine puntual y ansiosa para ver el nodo. Sabía que ese gesto significaba que me querías y yo me ponía tan contenta. Hace eso ya, uf, unos 20 años que hicimos la película esa, pero ya sabes, 20 años, pues no es nada. Te deseo lo mejor para el nuevo trabajo que emprendes. Sí, lo vas a hacer muy bien, que seas feliz. Recibe un tirón de orejas muy cariñoso. Sí, lo vas a hacer muy bien, que seas feliz. Jefe Soriano, estoy encantado de poderme dirigir a ti personalmente, porque esto es personalmente. Te recuerdo muchísimo, muchísimo. Fuimos buenos amigos, buenos compañeros en aquella película de Espérame en el cielo. Yo te recuerdo mucho y te pongo de ejemplo muchas veces, porque hicimos una buena amistad, hablamos mucho, tuvimos la ocasión de comentar infinidad de cosas y esto es muy bonito. Esto es una de esas cosas que no ocurren todos los días, porque es difícil, pero contigo nada difícil, contigo fue una maravilla. Tú sabes que desde el primer momento te admiré y te sigo admirando como autor, porque eres un fenómeno, pero vamos, tremendo, una cosa tremenda. Y eso también es muy difícil encontrarlo todos los días. Me alegro muchísimo de poder hacer esta, de poder tener, podríamos decir, esta conversación contigo, porque claro, ahora hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Y te juro que es de verdad que te nombro muchas veces y te recuerdo infinidad, muchísimo. Ahora sé que vas a tener un cargo, un cargo importante en Sagai y esto pues es una cosa que me ha gustado muchísimo y creo que es muy merecido. Por consiguiente, te deseo el mismo éxito en Sagai que los éxitos que tienes y has tenido como actor. Eres fenomenal, Pepe Soriano, fenomenal de verdad. Te lo digo yo como amigo. Que soy José Saza Tornil, Saza. Pepe, ¿qué te voy a decir? Bueno, tengo que agradecer a los compañeros de AISG que me hayan dado la oportunidad de poder estar contigo en este día. Me hubiese gustado estar ahí, sabes que nunca pierdo la oportunidad de estar ahí en esa ciudad maravillosa. Pero bueno, quiero decirte que para mí ha sido un privilegio ser tu hija hermana durante todo aquel tiempo en que hicimos un trabajo creo que estupendo y disfrutar de ti como compañero, como ser humano, como gran profesional que eres. Debo decirte que mi sueño es volver a compartir algo contigo y estoy dispuesta entre tú y yo hasta cambiarme el nombre. Ya sabes por qué. Bueno, espero que tengas muchísima suerte en ese nuevo cometido de este equivalente de AISG que también está funcionando aquí en España. Te mando todo mi amor, sabes que te quiero, que te admiro y que te respeto. Que tú me amabas.